Bueno, a ver, lo que tiene que hacer es que se siga aplicando la ley, cara a que todos los ciudadanos respetemos este tema, ya que se quiera llamar a otra causa, y más, y buscar cómo se puede generar mejores condiciones de aparición. Es una verdadera lástima, los senados, estos hechos tan, tan lamentables. Está corriendo, está corriendo la investigación por toda la fiscalía, hemos entendido que hay un placer no responsable, y esperemos que las investigaciones den cuenta de ello. Todo el apoyo, todo el nostaldo y todo el sentido pesado.